Hola cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos. Cáncer, si tú no has hecho todavía tu ejercicio de portal, todavía estás a tiempo, ¿vale? En tu última lectura, la de hace dos días, te comenté abajo ese link, vamos a decir, del vídeo en el que expliqué cómo es el ejercicio de portal. Le das y te lleva directamente a tu ejercicio, todavía estás a tiempo, ¿vale? Hazlo. No hay que dejar que pase mucho tiempo porque aún estamos con esas energías haciendo chup chup, pero a medida que lo vas dejando ya mañana y ha pasado, pues la energía ya se ha aflojado. ¿Te va a funcionar? Sí, pero no tanto, ¿vale? Así que bueno, signo de cáncer, si quieres hacerlo, pues ahí está. Vamos a empezar con tu lectura, signo de cáncer, empezando como siempre por unas cartitas a ver de qué vamos a hablar. O a quién vamos a hablarle en este vídeo de hoy. Y te recuerdo que en estas lecturas me estoy enfocando en tus energías. Pero si aparece algo más, yo te lo digo. Emperatriz y el cinco de bastos. Signo de cáncer. Yo tengo aquí unas energías de tierra y fuego, ¿vale? Tengo las energías de, bueno, por lo que se está viendo, lo que se está viendo es que estás yendo por un camino bueno a la hora de querer llegar a manifestar ciertas cosas en esta tierra. Porque tenemos las energías de Venus en la tierra y está la energía muy bien. Pero justamente cuando tú empiezas a querer, vamos a decir, manifestar algo, sencillamente estás yendo por un buen camino. Porque lo que te dicen estas energías es que lo que quieres está hecho. Lo que quieres está hecho. Sencillamente hay que tener paciencia y diplomacia. Ya sé que es difícil muchas veces. Por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo la diplomacia y eso. Yo me callo yo, ni diplomacia ni hostias. Pero en este caso, a veces sí, ¿no? A veces hay que tenerla. Te están diciendo por qué. Porque lo que, repito, lo que tienes, lo que quieres ya está hecho. Con un cinco de bastos muchas veces es la finalización de unas relaciones con cierto grupo de gente de manera definitiva. Pero que también es una cosa de actitud. Es como que la gente que hay a tu alrededor parece ser que no te entiende. Sencillamente que está atacando todo tipo de deseo que tú tienes y todo este tipo de cosas. Para otro grupo de vosotros, tengo un grupo de cáncer que no se llevan bien con sus hijos o con sus madres, ¿vale? Porque tengo las energías de mamá, ya sea con tu mamá o tú eres una mamá y tus hijos, pues vamos a decir que te salieron un poquito rebeldes. Ya sean pequeños o ya mayores. Un cinco de bastos es una competencia muchas veces. Muchas veces es una competencia. Eso o hay una mujer que te quiera hacer competencia en tu vida, en tu relación, en tu trabajo, en lo que sea. Total, es cosa de actitud. Un cinco de bastos te está diciendo, recuerda que una discusión es cosa de dos. Si tú no quieres discutir aquí, no vas a discutir, ¿vale? Y un cinco de bastos también te está diciendo, échate un poquito para atrás y observa. A lo mejor lo que te están diciendo, tú lo estás viendo como un ataque por lo que sea, ¿vale? Porque a veces uno viene que está hasta el moño de que todo el mundo pues le esté hablando, le esté criticando, le esté opinando, que adopta que digamos una actitud que no acepta ni consejos ni hostias. Nada, nada. Y lo ve como un ataque. Es lo que te dicen. Espero que ambas energías, incluso un cinco de bastos augura un futuro bastante aún, muy, 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 con mucha bendición. Vamos a decirlo así, ya sean tu salud, dinero, amor, lo que sea, mucha bendición. Lo que pasa es que estas que son complicaciones, que no duran tanto por lo que se ve aquí. Espero que no dure esto tanto y que te va a permitir tener eso. Pero son cosas en el camino, piedras en el camino. Vamos a ver, cáncer, ¿qué más te dicen? Al final de este vídeo, para la gente que nunca ha activado un sigilo, te aparece una miniatura que dice activar sigilo. Le das y te lleva directamente al vídeo explicativo. Eso. Vamos allá. El mundo. Mira tú. El ocho de bastos. La carta del diablo. Y el cuatro de bastos. Para algunos de vosotros, signo de cáncer. Aquí tengo las energías de embarazo. Para la gente que no quiere eso, mucho ojo. Para la gente que sí, pues enhorabuena. En fin, empezamos con la carta del mundo. La carta del mundo es un comienzo que cambia toda tu vida. Cambia toda tu vida. Y no estoy hablando a lo mejor, ojalá, que sea una cosa súper guau. Pero vamos a decir que si tú estás queriendo aquí algo súper guau, el cambio en tu vida va a ser súper guau también. Porque mucha gente dice, quiero tantas cosas, pero no es capaz de lidiar con los cambios que vienen. Porque van a ser un cambio de estructura total. Como por ejemplo, con una casita, con lo que es la base de una casita, vamos a decirlo así, pequeña. Quieres hacer un edificio súper alto. Pues no. Hay que rebuscar en esa base también. Pues lo mismo. La carta del mundo es el cambio total, definitivo en tu vida. Porque ya has aprendido de este cinco de bastos. Ya has aprendido. Ya has visto cuáles son esas dificultades. Las cosas que hay a tu alrededor. ¿Vale? Ahora sí. Esta energía de bastos que parece ser que te persigue, que viene a representar aquí al elemento fuego, aries, leo o sagitario o no, porque esto es una energía y ya está, va a perseguirte. Que digamos es que está aquí. Pero bueno, da igual. Yo veo como que no están logrando mucha cosa. El ocho de bastos vienen a ser esas comunicaciones. Y este cinco de bastos, aquí vamos a decir las situaciones que estaban un poquito complicaditas, como que empiezan a darse. Un ocho de bastos muchas veces nos hablan de un viaje por aire. Comunicaciones que te llegan por aire, que digamos, o sencillamente de una tierra lejana. No tan lejana quizá, pero bueno. Comunicaciones, viajes y situaciones que pasan muy rápido. Cosas que empiezan a arreglarse. Pero con la energía del diablo aquí, hay dos grupos aquí. Tú estás obteniendo, vamos a decir, una casa o sencillamente un hogar, una vivienda o una situación que tú consideras que le va a dar estabilidad a tu vida. Estabilidad, pues ya sea en un negocio o trabajo, lo que sea. Como he dicho antes, aplícala a tu situación. Te está dando esto, pero esta situación no va a ser algo así ligero y hasta no. Esta situación te aporta cierto poder en esta tierra. Y este poder en esta tierra, si esto, por ejemplo, es de dinero o negocios o lo que sea, que te quede la carta del diablo, es lo mejor. Porque este poder en la tierra, vamos a decir, por ejemplo, si tú te quieres ir de vacaciones, pues vas a permitirte unas vacaciones bastante buenas. Si tú, por ejemplo, quieres ir al médico, pues vas a permitirte uno bueno, quieres hacerte algún retoque en tu cara o lo que sea, pues vas a permitirte una clínica buena y este tipo de cosas. Esto es mucho poder en esta tierra con un 4 de bastos. Esto es buenísimo. Ahora, espero que este primer grupo, pues, os esté aplicando a todos. El segundo grupo, ¿por qué la gente se queja si no hay cáncer? Déjamelo tú saber. El por qué. No es, a ver, yo no estoy diciendo que se queja porque tú estás haciendo algo, pero ¿por qué este grupo de gente tan rara? Es que esta gente es muy rara a tu alrededor. El 8 de bastos muchas veces viene a ser el quejarse de la apatía de cierta persona. Tú estás aquí a lo mejor como que pasas olímpicamente de todos. Tú estás diciendo, bueno, yo estoy muy bien, no voy a discutir. Y más cuando las cosas aquí se están dando. A lo mejor tú estás aquí observando, estás haciendo lo tuyo y pasando olímpicamente de todos. Pues llega el 8 de bastos justo debajo de esta energía. El quejarse, el hablar, que porque no haces caso, que has cambiado, que ya no quedas con gente como nosotros. Quejarse de esa gente que dices, lávate la boca porque estás diciendo puras chorradas. Y es lo que hay con la carta del diablo. Y el 4 de bastos. Mira, este grupo de personas, en el caso de que sea un grupo de personas que haya a tu alrededor, este segundo grupo, está con un 5 de bastos porque su comodidad contigo está en el 4 de bastos. Y van a querer atacarte, hablar, abusar, ridiculizar. Vamos a decir, ese ridiculizar hasta aquello que dices, me cansáis, me agotáis. Ridiculizar hasta no poder más para devolverte a este 4 de bastos. Como si es tu pareja. Como si es tu pareja, queda igual. Cáncer, tu aura es impresionante. De verdad que te lo digo. Capaz de llamar la atención de mucha oportunidad y mucha gente. Y eso, para cierta persona, puede significarle competencia. Emperatriz, ya seas hombre o mujer, es una energía guinda, es una energía de crear, es una energía de dar a luz a una idea, a negocio, a una vida, a lo que sea. Y lo estás consiguiendo, lo estás logrando. La carta del mundo te está diciendo, piensa, mentaliza la idea de que te has liberado de cualquier esclavitud. Porque la carta del diablo es esclavitud. Y ridiculizar, como te he dicho, burlas, abusos. Te has liberado. Y estas energías no van a durar mucho. En el caso de que estés viviendo esta situación, te digo yo, como muy tarde, como muy tarde, a finales de junio, tú ya te has liberado de esta gente. Pasas, ya. Pero que ahí está. El ermitaño. Y la carta de Sagitario. Aquí tenemos, ya de por sí, si no hay cáncer, muchos de vosotros que venís como un alma vieja a esta tierra, ya de por sí. Ya nada más por este hecho, que pedazo de hecho, te hace, es que se te hace agotador, insoportable. Estar con cierto grupo de personas. Se te hace, qué pesado, sí. Y si eso, ya son gente inconsciente, pero que no es una inconsciencia de, bueno, porque no les ha llegado todavía la hora de abrir sus ojos. No, son gente que ama, que es artista, que es, guau, en su psicopatía y en sus ataduras y en sus chorradas. No quieras entender a esta gente por qué te iban a ganar. Y llevan ellos mucho rato en esa oscuridad. Y no ibas, no, no. No ibas a saber. Signa de cáncer. Aquí te veo muchas mejorías a nivel de salud. Ojalá que todo el mundo esté muy bien. Mucha mejoría a nivel de vida laboral, de la relación que hay a tu alrededor, que tiene que ver con lo laboral. Y veo que aquí hay situaciones bastante buenas. Signa de cáncer. Es como que estás yendo al siguiente nivel poco a poco, porque claramente hay cosas que ver, hay cosas que arreglar. Pero que te digo yo, fíjate. Se te viene la oportunidad de tu vida, de verdad. Se te viene la oportunidad de tu vida. Ahora, signo de cáncer. Sigue como tal. No pares tú ni caso. Sigue con lo tuyo. Observa lo que está pasando a tu alrededor y el por qué está ocurriendo esto a tu alrededor. Qué tienes que ver. Qué hay que rectificar y qué hay que corregir. Y va a darse esto. Te digo yo que va a darse. Bueno, vamos a ver ahora, signo de cáncer, que sigilo se te queda. Y recordarte, signo de cáncer, que al final de este vídeo te aparece la miniatura de activar sigilo. Le das y te lleva directamente a la explicación que he dado. Vamos allá. Cáncer, sol, luna, ascendente y venus. El elemento tierra. Pues fíjate porque lo que te ha quedado ahora. Virgo, que ya van a ser la energía tierra, el ocho de oros, el sol, la reina de oros y el diez de oros. Es como es una energía bastante buena. Ahora te queda el sigilo bien grande allí. Y te están pidiendo, signo de cáncer, que actives este sigilo para que tengas los pies bien anclados a la tierra en el caso de que pase algo. Yo no estoy diciendo que va a pasar algo. Son cosas, comunicaciones, críticas, gente rara. Tú sabes de esa gente porque el que es algo en esta vida o el que se considera algo como si es alguien bueno, no te critica, no te dice nada. Esta gente está mal. Está mal. Está muy mal. ¿Vale? Y si esta gente se vuelve a comunicar contigo, te lo digo. Y tú con esto lo que quieras. Más adelante. Quiere quedar contigo, quiere hacer, yo qué sé, una cita o lo que sea. Queda si quieres. Queda si quieres. Espero que eso no va a terminar bien. No va a terminar bien. Total. Para que tengas, vamos a decir, los pies en la tierra, fuerza en tiempos de caos. El caos es esto, ¿eh? El caos es esto. A lo mejor te estás haciendo la pregunta si estás yendo por el camino correcto o no. Si el camino es fácil y está abierto y que no hay piedras en el camino, hazte la pregunta. Pero tu camino no es que esté bloqueado. Hay piedras, pero bueno, las vas a pasar todas. Signa de cáncer, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.